¡Más de todo, más de todo, subendo de cariçazo! ¡Tago, tago, tago! ¡Pago, ahora que mi tiene el pato para dos, subendo de cariçazo! ¡Tago, tago, tago! ¡Pago, ahora que mi tiene el pato para dos, subendo de cariçazo! ¡Tago, tago, tago! ¡Aco, co, co! Soy buenito, mando, 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 amadero, mi vamos, pioneta, ¡Somario, subendo de cariçazo! ¡Apare, morones, oito, sobre los torines, ¡sorto! ¡Sorto, no, sorto! ¡Apare, morones, oito, sobre los torines, ¡sorto! ¡Sorto, no, sorto, no! ¡Sorto, no, sorto! ¡Apare, morones, oito, sobre los torines, ¡sorto! 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 No, no, no.